¿Qué tal? Los hablamos desde la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz. Y bueno, estamos en lo que es Hidrosistemas de Córdoba. Y es que hace un momento vinieron al menos una docena de gentes a protestar porque no hay agua potable en toda la ciudad. Y es que de verdad, hay al menos unas 70, 80 colonias que no hay agua, pero esto es recurrente todo el año. No se ha preocupado el Ayuntamiento de Hidrosistemas a surtir bien el líquido. Invirtieron en otras cosas, como un caminatorio de 70 millones de pesos, a tener un buen red de agua o poner algunos tanques para almacenarlo cuando suceda lo que ahora es la falta de agua en esta ciudad. Por eso empresas, industrias, no vienen a sentarse a Córdoba. Pero a lo más bajo que ha caído el Ayuntamiento y los sistemas es que estas personas las metieron a un salón anexo. Y les están prometiendo que no paguen el servicio del agua potable y no hagan ya escándalo. Con eso se lo están quitando. El problema es que, bueno, no lo van a pagar ahorita, pero en enero tienen que recordar a esas personas que viene un cambio de sistema, viene una nueva comuna y les van a cobrar el doble. A lo mejor eso no lo saben, eso no lo están explicando. Pero ellos quieren salir ya sin problemas y les están ofreciendo no paguen el agua y ya no hagan escándalo. Pero pues no nada más son ellos. La verdad es que Córdoba, toda Córdoba está así. Hay muchas colonias que no tienen agua. Dos, tres, hasta cuatro días se ha ido el agua. Lo que es la ineficiencia de los sistemas y del Ayuntamiento ha reflejado en varios años esto. ¿Qué se puede decir? Pues ya se van, pero la gente no debe de caer en eso, en que les ofrezcan no pagar a cambio de que no hagan escándalo. Porque van a tener que pagarla este mes o el próximo, pero van a tener que pagarlo. Y bueno, todo esto ha sido la ineptud que ha mostrado el alcalde de la ciudad, Tomás Ríos Bernal, y la gente de los sistemas. Pero pues así está Córdoba, nadie protesta, muy pocos, y todos prefieren no bañarse o no tener agua en su casa, a venir a protestar o hacer algo. Pero bueno, afortunadamente ya les faltan pocos días para que se vayan. Pero sí, así como usted lo escucha, lo más bajo que han caído es pedirle a la gente que no pague el agua, pero que ya no haga escándalo. Es lo que tenemos. ¡Gracias!